Hola, buenas a todos, aquí les habla Cheo Martínez y le damos la bienvenida a nuestro programa semanal de High Studio Social Network. Amigos, hoy traemos un programa muy especial porque vamos a hablar de las cosas que más nos apasionan y de nuestro tema favorito que son los talentos. Pero en esta ocasión vamos a hablar de los talentos de High Studio. Vamos a abrir las puertas de High Studio y vamos a mostrar lo que día a día hacen los talentos que están detrás de High Studio para que este programa y nuestro portal web funcione y llegue a todos sus hogares. Hola Cheo, bienvenido a tu propio programa. Cuéntanos un poco cuándo y cómo comenzó High Studio. Háblanos de su historia, de cómo lograste convertir a High Studio en el portal que es hoy en día. Bueno Erika, gracias por invitarme a mi propio programa. En realidad a nuestro programa. Y quiero comenzar contándote cómo inicia, cómo inicia esta idea de High Studio. High Studio comienza en el año 2013, pero comienza, el proyecto inicial comienza como un portal de vídeos cómicos. Bueno, hemos realizado tres intentos creando portales, pero eran gestores de contenido, el cual no funcionaba como queríamos. No funcionaba de la manera que nosotros queríamos plasmarlo. La finalidad de High Cómical era reunir un grupo de personas que crearan contenido cómico y entonces ayudarnos entre sí. Que se inscribieran muchas personas como creadores, se inscribieran muchas personas como diseñadores gráficos, como editores, como creadores de guiones, como creadores de historia. Y unificar las partes. Entonces era abrir las puertas a muchos países del talento de cada persona, pero estaba encerrado en la parte cómica. Luego en el 2017, yo me contacto con mi amigo de la infancia, con Eduardo Ruiz. Lo conozco desde hace mucho tiempo. Él es programador porque él tiene su propia página web y le planteo la situación. Le digo, mira, estoy creando este proyecto, ¿tú crees capaz de desarrollarlo? ¿Tú eres capaz de llevarlo adelante en la manera de programación? Me dijo que sí. Vamos adelante. Y me pregunta y me dice, José, ¿por qué limitar el portal a la parte cómica cuando puede ocupar tanto espacio? Porque hay muchos productos audiovisuales. No lo limites a la parte cómica. Y entonces ahí fue cuando entró en la discusión del nombre de HiStudio. Y ya tenemos a HiStudio en las redes, funcionando, con gente trabajando y presentando este programa. ¿Qué pasa? Que nosotros los feos tenemos nuestro, somos exóticos, tenemos nuestro encanto. O sea, todos los feos, feos y feas. Las feas, por lo menos, muchachos, no hay que dejarla hablar nunca. Saben de todo, hablan de toda vaina, te cautivan. Tú la metes, mira, se te pichó un caucho, ella lo cambia. Bueno, esto se lo voy a agarrar y yo voy a decir que lo que, guau, guau, y voy a... Ah, ok, vamos, vamos. ¿Qué pasó, mi gente? HiStudio. Mi nombre es Javier Pachanga y vamos a estar en una entrevista con ustedes muy pronto, muy pronto. ¡Llévatelo! Ok, Cheo, ¿quiere decir que Eduardo Ruiz es uno de los pilares fundamentales de HiStudio? Bueno, digamos que sí y digamos que no. Digamos que sí porque el talento que aporta Eduardo al portal web en la creación del contenido, en la creación de todo lo que se ha desarrollado, para que otras personas puedan inscribirse, puedan plasmar sus conocimientos, sus talentos, y terceras personas en otras partes del mundo lo vean, bueno, él es el responsable de esto y estoy muy agradecido de ello. Pero no podemos dejar de que es un grupo, un equipo de trabajo, y junto a él lo acompañan Vicky y Erika, que son dos programadoras de alto nivel, que forman el gran equipo de programadores de HiStudio. Ok, Cheo, HiStudio no solo es programación, también incluye imágenes 3D, videos corporativos, que hemos visto tanto en el portal como en las redes sociales. Cuéntanos un poco sobre esa parte, ¿cómo se desarrolla esa parte en HiStudio? Bueno, sí, en realidad hay muchos aspectos y el aspecto de diseño gráfico y vídeos 3D nos acompaña el grupo con Alexander Noguera y Oscar Flores. Oscar Flores es fotógrafo y profesional del vídeo digital. Se desempeña principalmente en la producción, audiovisual creativa, social media, redacción publicitaria, redacción corporativa, y en su trayectoria profesional ha cubrido muchos eventos, tanto en film como en fotografía. Y dentro de HiStudio ha mostrado su talento en la creación de vídeos 3D. Nuestro amigo Alexander Noguera, fotógrafo y diseñador gráfico, es una de las personas que dirige el grupo EIP, donde son desarrolladores de diseño gráfico, diseño web, fotografía, videomotion y community. Y en su equipo de trabajo podemos encontrar a las personas Oscar Flores, como encargado de Motión Gráfico, Roberto de la Cruz, responsable de periodismo y community, Rosana Portillo, en la parte de periodismo y community manager, Luis Claras, diseñador gráfico, y Adrián Colina, también como diseñador gráfico. Alexander Noguera es mi compañero de clases del bachillerato y él tiene una característica muy importante que es la responsabilidad. siempre ha mantenido una responsabilidad en su trabajo, el cual yo he admirado siempre, y aquí además trabaja muy bien. Fíjense bien en todas las partes de HiStudio, diseño gráfico y diseño 3D, todos son de estas dos personas que forman el equipo de diseñadores gráficos. Muchas gracias Alexander, muchas gracias Oscar, por esa colaboración que le brindan a HiStudio y hacen que este proyecto salga adelante y muchas personas lo vean. De verdad, muchas gracias. Me habías comentado que querías que te hablara de redes, ¿cierto? Sí, claro. Es que día a día observamos que van generando contenido en Instagram y en Facebook y detrás de todo eso debe haber un equipo trabajando. Cuéntanos, danos detalles sobre eso. Claro que sí, por eso te dije que al principio de la entrevista de que todas las personas son fundamentales, todas las personas crean un papel importante dentro de HiStudio. Fíjate bien que Andrés Escalona, mejor conocido dentro de HiStudio como Andresito, forma parte del grupo de redes y es el pilar, o sea, es la cabeza pensante de toda la parte de redes, de todo el contenido de redes, porque es la persona a la cual se le entrega el video entero, hace los cortes de los videos para poder montarlo en las redes sociales y dentro de las redes sociales pone de cada talento todo lo que ha creado, todo lo que ha creado dentro de Instagram, lo que ha creado en YouTube, en Twitter, en Facebook. Entonces, ese trabajo es arduo porque lleva pasión, lleva lleva ánimo, lleva esencia de Andrés hacia las redes, porque cuando tú ves el trabajo que ha plasmado dentro de cada video que se plasma dentro de HiStudio, notas, notas de que hay esencia del talento, esencia de la persona que está trabajando. Bueno, Cheo, muchas gracias por tenerme aquí en HiStudio, de verdad, es una oportunidad que no pude dejar pasar. Me encanta, me encanta que están trabajando contigo, promocionando los talentos creativos en las redes sociales y bueno, que esto llegue a mucho más de lo que ha llegado. Fíjate tú bien que Andrés no trabaja solo, Andrés también tiene un equipo de trabajo y cuenta con María Gabriela Escalona, que es su hermana, y con Luis Eduardo, que es su cuñado. Gracias, Cheo, por permitirnos trabajar en HiStudio. Nosotros nos encargamos de la generación de contenido, de las biografías de aquellos talentos creativos. Un trabajo súper apasionante, nos encanta investigar, conocer más de aquellas personas que se esfuerzan tanto en darse a conocer. Mi nombre es Luis Mujica y ella es María Escalona y nosotros, como ya lo dijo, somos los encargados de generar todo ese contenido que nuestro compañero Andrés Escalona monta en las redes sociales Facebook e Instagram para dar a conocer más de lo que se hace dentro de HiStudio Social Network. Estas dos personas se encargan dentro de las redes de buscar el contenido. Entonces buscan los talentos en las redes sociales, buscan sus entrevistas para conocer el personaje y poder plasmar una pequeña biografía artística, no una biografía entera, sino una biografía artística dentro de cada contenido que se plasma en HiStudio. Guau, Cheo, de verdad que es maravilloso escuchar de tu propia voz cómo un sueño se convirtió en realidad, cómo llevaste a ese sueño que al principio era HiComical convertirlo en lo que es hoy HiStudio. De verdad es admirable verte como empresario exitoso, dueño de este portal que estamos seguros que viene con muchas cosas maravillosas. Bueno amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias Cheo por esta maravillosa entrevista de tu propio programa. Espera, 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 espera y no vamos a hablar de ti. Si estamos hablando de los talentos de HiStudio y tú eres, tú formas parte de HiStudio, no podemos dejar ese talento que llevas en ti fuera de esta entrevista. Erika Chacín de profesión, profesora, pero de vocación, empresaria. Es esposa de Eduardo Ruiz, el programador de que hemos estado hablando antes y madre de Luis Eduardo. Y dentro de HiStudio hace un papel muy, muy importante porque es una de las personas que lleva un orden, una organización para que todo siga adelante. Somos muchas cabezas pensantes y brotamos muchas ideas y esas ideas se van plasmando y ellas las van unificando. También contamos con Erika en la parte de desarrollo que siempre está detrás de nosotros empujándonos cuando estamos creando ideas y no no terminamos de sacarlas pues ella nos empuja y terminamos con el desarrollo de los contenidos que queremos sacar. Muchas gracias Erika también por ser partícipe de este gran proyecto que es HiStudio de verdad y esperamos que sigamos trabajando por mucho tiempo. Gracias Cheo por esas palabras hacia mi persona. Y bien ahora sí hemos llegado al final de nuestro programa. No olvides darle me gusta y si quieres recibir notificaciones de cuando tenemos un nuevo programa dale clic a la campanita para que estés pendiente de lo que viene.